Egipto se destaca entre los países con una relevancia histórica y prácticas culturales intrigantes. Los antiguos egipcios eran gente de gran conocimiento, y los descubrimientos realizados por los investigadores han revelado la creatividad y el ingenio con los que solían destacar. Algunos de estos descubrimientos han mantenido a la gente desconcertada porque no sabemos lo suficiente como para desentrañar el razonamiento detrás de ellos. Sin embargo, ha habido avances a lo largo de los años y algunos de estos misterios ahora se han resuelto. Únase a nosotros mientras exploramos 20 de los misterios que los científicos y arqueólogos han estado desentrañando. Número 20. La tierra de Pont. En la antigüedad, los egipcios sabían elegir un regalo elegante, incluso para un faraón. Cuando querían algo lujoso, recurrían a un lugar llamado Pont. Había tesoros de oro, fragantes incienso y mirra disponibles en esta tierra misteriosa. Incluso había babuinos, a veces adquiridos en este lugar. Desde que lo supieron, los investigadores han estado buscando el antiguo territorio comercial que suministraba a Egipto gemas preciosas, especias, marfil e incluso animales. Si bien no hay ningún mapa antiguo que indique el camino, algunas pistas fascinantes provienen nada menos que de los babuinos. Los científicos estudiaron estas momias de babuinos y analizaron el estroncio en sus huesos, cabello y dientes, comparándolos con los babuinos que viven hoy en África. Resultó que algunos de ellos eran locales de Egipto, pero otros procedían de la actual Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Yemen. En algún momento se pensó que todas estas áreas eran la tierra de Pont. Esta investigación reciente no solo nos enseña sobre las antiguas rutas comerciales que dieron forma a la historia, sino que también destaca la necesidad de realizar más exploraciones arqueológicas en Eritrea y Somalia. ¿Quién sabe qué secretos podrían estar esperando allí para ser descubiertos? Número 19. El rollo de papiro. Sahara es un increíble sitio arqueológico ubicado dentro de la antigua necrópolis de Memphis, que es la primera capital del Alto y Bajo Egipto unificados que prosperó hasta el siglo VII después de Cristo. Es un lugar repleto de grandes tumbas reales y tesoros extraordinarios, y durante excavaciones recientes, los arqueólogos se llevaron el premio gordo al desenterrar un montón de reliquias antiguas que habían estado perdidas en las arenas del desierto durante más de 2.500 años. Entre los tesoros que encontraron se encontraban muchos animales sagrados que fueron sacrificados, 250 ataúdes de madera pintada y algunas estatuas impresionantes. Pero todo esto no era nada comparado con el misterioso pergamino Vasiri. Inicialmente se pensó que el pergamino no era tan largo de 30 pies, pero resultó ser la friolera de 52 pies. Y no era un pergamino cualquiera. Estaba adornado con raros jeroglíficos y dibujos, revelándose como un fragmento del legendario Libro de los Muertos. Este Libro de los Muertos es como una guía para la otra vida, que contiene hechizos, himnos y encantamientos que se creía que ayudaban a las almas en su viaje para encontrarse con los dioses después de la muerte. Creen que se remonta aproximadamente al año 1150 a.C. El asombroso artefacto es un tesoro escondido de conocimiento que nos brinda un vistazo a las creencias y prácticas del antiguo Egipto. Número 18. Detalles de la construcción de la Gran Pirámide. En 2013, un grupo de arqueólogos franceses y egipcios hicieron un descubrimiento notable, en una cueva de Wadi el Harf, un antiguo puerto marítimo rojo. Los egiptólogos Piartel y Gregory Morrowor encontraron cientos de fragmentos de papiro inscritos, que resultaron ser los textos más antiguos jamás encontrados en Egipto. Entre los textos había un libro de registro que databa del año 27 del reinado del faraón Keops. El libro detalla la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Las inscripciones y letras jeroglíficas fueron escritas hace más de 4.500 años por un inspector de rango medio llamado Meraíe. El diario de Meraíe, escrito en un horario diario de dos columnas, proporcionó información sobre las rutinas diarias de los trabajadores de la construcción. Documentó cómo los bloques de piedra caliza de Tura utilizados para cubrir el exterior de la pirámide fueron transportados en barco a lo largo del río Nilo y a través de una red de canales. Este viaje duró de dos a tres días. También destacó que el proyecto de construcción fue supervisado por el vizir, quien era medio hermano del faraón Keops y estaba a cargo de los proyectos del rey. Además, en libros de registro adicionales se describían otros proyectos realizados por el mismo equipo de navegantes durante ese año. Uno de esos proyectos implicó la construcción de un puerto a lo largo del mar Mediterráneo. Estos descubrimientos ofrecen evidencia valiosa de que la construcción de las pirámides se llevó a cabo mediante ingenio y artesanía humanos, disipando la noción de participación extraterrestre. Número 17. Momificación en el Antiguo Egipto. El propósito de la momificación en el Antiguo Egipto no era preservar los cuerpos para el más allá, como muchos siempre han supuesto. Más bien, parece que este elaborado proceso tenía más que ver con guiar a los difuntos hacia una existencia divina. Esta nueva perspectiva podría cambiar lo que hemos aprendido sobre las momias. Campbell Price, curador del Museo de Egipto y Sudán, lo explicó cuando explicó que esto cambia el guión de lo que hemos creído desde el principio. Parece que los investigadores victorianos en Occidente fueron los primeros en difundir la información errónea sobre la preservación. Vincularon erróneamente las prácticas del Antiguo Egipto con la forma de conservar el pescado, y ambas implicaban sal. Sin embargo, la sal utilizada por los egipcios era bastante diferente de la que se utilizaba en la pesca. Esta sal especial era una mezcla de carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio. Era naturalmente abundante en los lechos del lago Nails y jugó un papel crucial en su proceso de momificación. Por lo tanto, resultó que el propósito de la momificación era mucho más complejo y espiritual de lo que pensábamos inicialmente. Número 16. Estatua de Cafre de Orita. Justo en el medio del Gran Museo Egipcio del Cairo, se encuentra esta escultura antigua increíblemente impresionante conocida como la Estatua de Cafra, también llamada a veces la Cafra Entronizada. Esta obra de arte está tallada en una piedra oscura y dura llamada Anortesita, y es una gema rara. Fue descubierto allá por 1860 por Oves Marriad, el primer jefe del servicio de antigüedades egipcio. Lo encontraron escondido en un pozo debajo del Templo del Valle de Cafra. Ahora Cafra, que es un faraón de la Cuarta Dinastía, es el centro de atención, aquí está sentado regiamente como en un trono con patas de león. La estatua captura su poderosa presencia con su mirada intensa, su puño cerrado y su mano abierta que se siente como si estuviera atravesando los siglos. Además, la cobra Bajet y el tocado de Nehem representan la protección divina. Los jeroglíficos cuentan la historia de su papel en la unificación de Egipto, y el halcón abrasador en la espalda de Cafra es un guiño a la deidad protectora Horus. Esta estatua muestra las grandes habilidades de los antiguos egipcios. La combinación de idealismo y naturalismo realizada en diferentes piedras como cuarcita, piedra caliza y vaca gris, es realmente algo especial. La influencia de Cafra dejó una huella en la imaginería real y destacó el estrecho vínculo entre los faraones y lo divino. Número 15. Momias con lengua dorada. Los arqueólogos descubrieron un hallazgo notable en las ruinas de Occidentos, lo que ahora es el Banasa. Se encontraron con dos tumbas que contenían restos momificados de hace unos 2.500 años. La sorpresa se hizo más profunda cuando, sorprendentemente, una de las tumbas nunca había sido abierta. Dentro de la tumba intacta, Esther Ponce Milano, de la Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona, descubrió un sarcófago de piedra caliza que contenía los restos momificados de un hombre. Junto al hombre había varios artefactos, incluido un amuleto de escarabajo, cuatro vasijas canópicas utilizadas en el proceso de momificación y más de 400 pequeñas figuras funerarias de barro vidriado. Curiosamente, el rostro de la momia conservaba una lengua dorada dentro de su boca. Esta práctica de colocar lenguas doradas en la boca de los difuntos se realizaba en el Antiguo Egipto, permitiendo la comunicación con Osiris, el dios del inframundo. También se encontró anteriormente en Alejandría una momia similar con una lengua dorada. Número 14. La Piedra Roseta. Durante la campaña de Napoleón Bonaparte, encabezada por el atrevido Pierre Francois Bouchard, en 1979, un grupo de soldados descubrió la Piedra Roseta. Esto ocurrió a unas 35 millas al este de la bulliciosa Alejandría, en un lugar ahora llamado Roseta. La Piedra Roseta es toda una maravilla, hecho de basalto negro, medía casi cuatro pies de largo y se extendía dos pies y medio de ancho. Sin embargo, lo que lo hizo destacar fueron las antiguas inscripciones talladas en su superficie en tres idiomas diferentes. Jeroglíficos egipcios griegos y egipcios demóticos. En aquel entonces, sólo se podía entender el griego y las otras dos escrituras quedaban como un misterio. Mentes brillantes como Thomas Young y Jean Francois Champollion se involucraron más tarde y decidieron descifrar el código y descubrir la verdad. Gracias a su inteligencia y determinación, descubrieron que la inscripción griega contenía el mismo mensaje que los jeroglíficos y el texto demótico en la antigüedad. Estas losas de piedra eran muy importantes y eran tratadas con reverencia y colocadas en templos importantes de todo Egipto. Ahora la piedra Rosetta se encuentra en las grandes salas del Museo Británico. Es como un puente que conecta la comprensión antigua y moderna, pero se ha estado gestando un debate y hay voces desde Egipto que abogan por el regreso de la piedra a su tierra natal. Creen que recuperarlo ayudará a preservar su rico patrimonio y cultura, salvaguardando el legado de la notable civilización que una vez floreció a lo largo de las orillas del Nilo. Número 13. Cura griega antigua para la resaca. Un dato interesante proviene de un papiro griego recientemente traducido que contiene un remedio para el dolor de cabeza de un sacerdote después de beber. El papiro reveló que el individuo que sufría ensartaba hojas de un arbusto llamado camadapni que se encuentra en Alejandría y las llevaba alrededor del cuello. Si bien la gente en aquel entonces creía que este camadapni alejandrino podría ayudar con los dolores de cabeza, no está claro si el remedio funcionó, especialmente para el dolor de cabeza inducido por la resaca. También solían recurrir a bebidas como infusiones de hierbas para calmar el malestar estomacal. La miel era como su arma secreta, se creía que equilibraba los efectos de la bebida y proporcionaba algo de alivio, como se mencionó anteriormente. Este antiguo tratamiento para la resaca se encontró en un papiro de 1900 años descubierto en Oxirincus por los investigadores Bernard Granthal y Arthur Hunt. El proceso de estudio y publicación de numerosos papiros, incluido este, se lleva a cabo desde hace un siglo. En el volumen 80 de la publicación se descifraron aproximadamente 30 papiros médicos de Oxirincus que abarcan una variedad de temas médicos, entre ellos hemorroides, úlceras, problemas dentales e incluso fragmentos que mencionan la cirugía ocular. Número 12. El antiguo templo dedicado a Zeus. Los arqueólogos han descubierto los restos de un antiguo templo dedicado a una deidad llamada Zeus Casio. Este dios Zeus Casio toma sus características tanto de Zeus como del dios del clima Casio. Sus ruinas fueron encontradas en un lugar llamado Tel Elferama en la esquina noroeste de la península del Sinaí. En la época grecorromana era conocida como Pelus y Yuemen, una ciudad y puerto con mucha importancia histórica. Sirvió como fortaleza durante la época de los faraones egipcios y fue testigo del paso del tiempo a través de varias épocas, desde la época grecorromana hasta la cristiana, bizantina e islámica, Mustafa Basiri. Un pez gordo del Consejo Supremo de Antigüedades, soltó la información que los arqueólogos habían centrado en el templo después de detectar un par de columnas de granito tiradas por ahí. Estas columnas solían ser altas como entrada al templo, pero un poderoso terremoto antiguo las dejó en ruinas durante décadas. Además, las columnas de granito se dirigieron desde Aswan, en el sur de Egipto, hasta Pelus y Yuemen, y el fallecido egiptólogo francés Jean Clare encontró algunas inscripciones griegas que apuntaban a la existencia del templo durante el periodo grecorromano. Número 11. El Hombre de Oro. En lo profundo de las tumbas eternas de Sáhara en Egipto, un grupo de arqueólogos encontró una momia un poco espeluznante e increíblemente antigua. Esta momia de más de 4.000 años estaba adornada con pura opulencia. Capas de brillantes hojas de oro y algunas joyas elegantes la convirtieron en una de las momias completas más antiguas jamás encontradas. Llena de tanto lujo, también se descubrió que esta momia no era una alteza real, pero seguro vivía como tal. La diadema que llevaba en el pecho y su elegante túnica mostraban su extraordinaria riqueza e influencia. Es como observar la vida de alguien que vivió durante el misterioso reino antiguo, una época que se remonta a unos 4.500 años. La excavación de un año de duración del equipo en Sáhara también nos permitió vislumbrar un tesoro escondido de artefactos antiguos como estatuas de cerámica, amuletos, herramientas y algunas pinturas murales impresionantes. Con cada artefacto cuidadosamente sacado del abrazo del desierto, es como si el mundo antiguo y sus misterios volvieran a la vida. Número 10. Las piernas de la reina Nefertari. La reina Nefertari, distinta de Nefertiti, que gobernó junto al rey Acanatán, ocupa un lugar importante en la historia. Si bien Nefertiti fue una reina poderosa junto a su marido en el siglo 14 a.C., Nefertari también tuvo su influencia. De pie tranquila pero firmemente detrás del trono, se sabe que tuvo cuatro hijos y cuatro hijas con los dos de Rams, y desempeñó un papel vital en los asuntos exteriores. Falleció alrededor del año 1250 a.C., probablemente entre 40 y 50 años. Después de ser co-firmante durante 25 años con Ramsés también, su esposo le mostró su agradecimiento construyendo un templo en su nombre en el símbolo de Abu en Nubia y una tumba impresionante en el valle de las reinas cerca de Tebas, entre las famosas gobernantes del antiguo Egipto, como Cepsut y Cleopatra. Los egiptólogos también reconocen a Nefertari por sus pinturas murales de hermosos colores, que incluyen retratos increíblemente realistas de la propia reina. En 1904, los restos momificados encontrados en la tumba de Siapirelli fueron atribuidos a Nefertari. Aunque las piernas no se examinaron inicialmente, más tarde se determinó mediante rayos X y análisis que estas piernas, que consistían en fémures fragmentados, una rótula y un trozo de tibia, pertenecían a ella. El tamaño coincidía con su perfil y el cuidadoso proceso de momificación indicaba un alto estatus. Como resultado, los investigadores concluyeron que efectivamente se trataba de los restos de Nefertari. Número 9. Pozo de manos gigantes. Egipto, una tierra llena de misterio e intriga, tiene una manera de mantenernos enganchados con sus maravillas eternas. En 2011, los arqueólogos estaban excavando en la antigua ciudad de Avarice y tropezaron con algo realmente fascinante. Encontraron cuatro pozos cerca de un gran palacio y en su interior encontraron 16 manos derechas desmembradas. Estas manos datan de hace unos 3.600 años y hacen que la gente se rasque la cabeza con asombro. Porque no son manos cualquiera, son grandes y han despertado todo tipo de teorías y curiosidades. Las manos fueron encontradas en el palacio del rey Khan de los Aixos, una dinastía gobernante de Asia Occidental que dominaba el norte de Egipto. Estos pozos también tenían un importante significado ceremonial. Mientras que dos de los pozos estaban cerca de una lujosa sala del trono, los otros dos estaban en el área exterior del palacio. Los expertos tienen la teoría de que las manos dentro de ellos podrían ser la evidencia física más antigua de una práctica antigua peculiar. Piensan que en el pasado, después de batallas y victorias, los guerreros y los cazarrecompensas cortaban la mano derecha de sus enemigos derrotados. Estas manos eran como sombríos trofeos intercambiados por oro para mostrar su valentía y habilidades de combate. Luego, las manos cortadas fueron colocadas cuidadosamente en estos pozos en los terrenos del palacio. Este hallazgo ofrece una perspectiva completamente nueva sobre los rituales y creencias de la antigua civilización Aixos en Egipto. Número 8. Vaso del desierto. Hace unos 29 millones de años, un enorme meteorito se estrelló contra nuestro planeta y desató una fuerza masiva que derritió una enorme porción del desierto de Libia. El resultado fue alucinante, convirtiendo la arena en delicadas y etéreas láminas de vidrio verde. Aunque ya no podemos detectar el cráter, la evidencia de este evento cósmico persiste en los cristales dispersos del desierto que lo rodean. Estos fragmentos cósmicos han acabado ahora en los lugares más inesperados. Entre las deslumbrantes joyas del pectoral de Tutankamán, Howard Carter descubrió que había un escarabajo sagrado tallado en una parte del llamativo cristal verde. En caso de que no conozcas a Tutankamán, tenía tesoros escondidos que son una colección de impresionantes artefactos y riquezas que se descubrieron en su tumba. También era conocido como el rey Tut y su tumba se encuentra en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto. Fue descubierto por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922. Allí supimos que los antiguos egipcios quedaron totalmente cautivados por el misterioso encantó de cristal del desierto. El encantó del cristal del desierto continúa cautivándonos mientras se encuentra esparcido por todo el Sahara. Número 7. Copia de enseñanzas cristianas. La copia más antigua conocida de un texto que afirma ser las enseñanzas de Jesús a su hermano Santiago fue encontrada en un vertedero de basura del Antiguo Egipto junto a pilas de papiros viejos, recibos de impuestos y registros de ventas de carros y burros. Anteriormente se pensaba que este manuscrito, una rara edición griega de una historia apócrifa del Nuevo Testamento llamada el primer apocalipsis de Santiago, solo existía en el idioma copto, que es un idioma indígena egipcio derivado de los jeroglíficos. Brandt Landau, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Texas en Austin, y Jeffrey Smith, otro estudioso de estudios religiosos de la misma universidad, compartieron este descubrimiento en la reunión anual de la Sociedad de Literatura Bíblica en Boston. El texto probablemente fue escrito en el siglo V o VI y forma parte de una colección de más de 200.000 documentos en papiro almacenados en la Universidad de Oxford durante más de dos años. Smith y Landau reconstruyeron el manuscrito a partir de seis fragmentos de papiro diferentes encontrados en la colección. La importancia de este descubrimiento radica en varios aspectos. En primer lugar, está escrito en griego, el idioma comúnmente utilizado en los escritos cristianos, en ese tiempo. El griego no solo era el idioma más antiguo, sino también el idioma universal del imperio romano. Este hallazgo arroja luz sobre las antiguas tradiciones cristianas y el uso del lenguaje. Número 6. El anillo de vez. Los arqueólogos encontraron el anillo egipcio que representa al dios de la diversión con joyas de oro de más de 3.000 años en un sitio de enterramiento ubicado en la parte norte de Akhenaton, que está a unas 186 millas al sur de El Cairo. Esta ciudad fue construida por el faraón Akhenaton en un intento de cambiar la religión de Egipto para centrarse en el culto a Atón, el Sundisk. Incluso se convirtió en la nueva capital durante un tiempo antes de ser abandonada después de la época de Akhenaton. Entre estos tesoros encontrados en el cementerio se encontraban tres anillos, y uno de ellos tenía un grabado especial. Este anillo en particular llevaba una imagen de vez, conocida como el dios de la diversión. Vez es representada como una enana y se la asociaba con la música, la diversión e incluso con la protección de las mujeres durante el parto. Los orígenes exactos del dios no están bien documentados, pero ganó prominencia durante el periodo del imperio nuevo del antiguo Egipto alrededor de 1551. La representación de vez en el anillo de oro grabado se considera un hallazgo notable y un reflejo de su perdurable popularidad. También ofrece una visión de las creencias y la cultura del antiguo Egipto. Número 5. Dinosaurio acuático. Los científicos han hecho un descubrimiento notable que arroja nueva luz sobre los dinosaurios. Específicamente, encontraron evidencia que sugiere que Spinosaurus egipticus, el dinosaurio depredador más largo del mundo, era un cazador acuático. Esto significa que en lugar de ser depredadores terrestres, estos dinosaurios se adaptaron a un estilo de vida acuático, usando sus colas para nadar en grandes sistemas fluviales. El descubrimiento ha cambiado nuestra comprensión de los dinosaurios. Se descubrieron más fósiles esqueléticos, incluida una cola única con largas espinas que actuaba como una aleta. Esto permitió que Spinosaurus se moviera lateralmente en el agua de manera efectiva, para investigar más a fondo. Investigadores de Harvard crearon un modelo de una cola flexible conectada a un sistema robótico que imita los movimientos de natación. Al comparar esto con otros modelos de cola de animales, como cocodrilos y tritones, confirmaron que Spinosaurus era de hecho un hábil nadador y usaba su cola para navegar. Los fósiles de Spinosaurus se descubrieron inicialmente en Egipto a principios del siglo XX. El nombre del dinosaurio, que se traduce como lagarto espinal, se refiere a su distintiva estructura en forma de vela formada por largas espinas neurales en su espalda. La reciente investigación que reveló que era un cazador acuático contribuye a la comprensión del estilo de vida y el comportamiento del dinosaurio en el contexto de su hábitat egipcio. También muestra su adaptabilidad y arroja luz sobre sus comportamientos en diversos entornos. Número 4. Plaga de Cipriano. Un descubrimiento inquietante tuvo lugar durante las excavaciones en Luxor, que se realizaron entre 1997 y 2012, cuando los arqueólogos estaban ocupados desenterrando las maravillas de la antigua ciudad de Tebas. Fue aquí donde una pandemia como la viruela, llamada la plaga de Cipriano, levantó su fea cabeza. Llegó al imperio romano alrededor del año 250 después de Cristo. Durante los tiempos turbulentos del siglo IV, los registros de crisis sugieren que esta misteriosa plaga se extendió por todo el imperio romano y causó muertes generalizadas durante los años 250 a 266. El número de víctimas fue especialmente elevado en Roma, donde se estima que unas 5.000 personas sucumbieron a la enfermedad. Según el biógrafo de Cipriano, Poncio de Cartago, la plaga provocó una inmensa devastación y se infiltró en todos los hogares. Este descubrimiento se convirtió en un trampolín para futuras investigaciones sobre enfermedades como las fiebres hemorrágicas, como el ébola, y realizó importantes contribuciones al campo de la medicina. Las revelaciones y hallazgos han tenido un profundo impacto en la educación, la ciencia y nuestra comprensión del progreso de la historia. A medida que pasa el tiempo, la humanidad sigue avanzando, formando el futuro, y nuestros esfuerzos actuales sin duda pasarán a formar parte del tapiz de la historia, todo gracias a las lecciones dejadas por las civilizaciones antiguas. Número 3. Machimosaurus rex. Hace mucho tiempo, el desierto del Sáhara, que ocupa parte de Egipto, era un centro bullicioso de criaturas que ahora solo podemos imaginar. Uno de los más destacados fue el Machimosaurus rex, un enorme cocodrilo que dominaba la escena. Hace unos 120 millones de años, este impresionante reptil medía nueve metros de largo y era el pez gordo de lo que hoy es el desierto. Machimosaurus rex fue el cocodrilo marino más grande jamás descubierto, y en su época, el lugar al que llamaba hogar era una extensa laguna que se extendía hasta el Antiguo Océano. Solía alimentarse de los cadáveres de otras criaturas gigantes que compartían su vecindario acuático. Y como el Sáhara ahora es tierra firme, esto favorece a los paleontólogos. La falta de plantas y tierra significa que pueden desenterrar hallazgos interesantes sin ninguna interferencia molesta. También pueden simplemente pasear hasta los restos fósiles expuestos y ver más de cerca la experiencia antigua. El descubrimiento del Machimosaurus rex abrió la puerta a un mundo prehistórico que alguna vez prosperó en este terreno aparentemente duro. Número 2. La desconocida pirámide de la reina en Sahara. Los arqueólogos de Sahara, un sitio arqueológico en Giza, desenterraron la tumba de una reina desconocida. Esto es bastante importante porque la existencia de esta reina no estaba documentada previamente en registros históricos. La tumba fue descubierta como parte de las excavaciones en curso en Sahara. El nombre de la reina resultó ser bonito y el hallazgo tiene el potencial de reescribir los libros de historia, añadiendo una reina previamente desconocida a los anales de la historia del Antiguo Egipto. Estos arqueólogos también encontraron estatuas del Senado que suponían un giro político de la época, Satis del dios Tarso Kare e incluso un hacha de metal. Estos descubrimientos, junto con el de la tumba de la reina desconocida, arrojan luz sobre las vidas y las historias de personas que podrían no haber estado tan bien documentadas como las figuras más famosas del Antiguo Egipto. Es como una pieza de rompecabezas de la historia que finalmente encontró su lugar, contribuyendo a nuestra comprensión del pasado y las vidas de quienes lo vivieron. Número 1. Retrato de momias antiguas. Los arqueólogos se han topado con un montón de momias enterradas junto a retratos que se parecen a ellas. Este emocionante hallazgo se realizó en un cementerio de la antigua ciudad egipcia de Filadelfia. Esta Filadelfia se estableció durante el periodo ptolemaico, cuando Egipto estaba gobernado por faraones de una dinastía relacionada con Alejandro Magno. Encontrará la ciudad antigua a unas 75 millas al suroeste de El Cairo, en la región egipcia de Fayum. Incluso cuando los romanos se apoderaron de Egipto, Filadelfia siguió siendo un centro de descubrimientos arqueológicos. Ahora encontraron no uno, sino dos retratos completos de momias en la ciudad. También descubrieron algunos que estaban a medio acero en los que aún se estaba trabajando. Basen Gajad, la persona que dirigió la excavación, compartió que estos retratos son como gemelos de las personas que representan. Se dice que hábiles artistas de Alejandría, una ciudad egipcia en la costa mediterránea, pintaron estos notables retratos. Es increíble cómo estos retratos, incluso después de todos estos años, todavía nos dan una idea de cómo la gente de entonces era como nosotros. Hubo mucha innovación y desarrollo en el antiguo Egipto y simplemente no podemos olvidar su brillantez. Incluso con todos los descubrimientos ya realizados, todavía tenemos cosas que aún debemos descubrir. Si te ha gustado nuestro contenido, recuerda dar me gusta, comentar y suscribirte. Realmente hace una diferencia para el canal. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo amigos. Adiós.